Y este lunes se inició el juicio contra el ex ministro de obras públicas Jorge Isidoro Nieto y seis imputados más acusados por irregularidades en la construcción del segundo tramo del boulevard Diego de Holguín, hoy llamado Monseñor Romero. El proceso se desarrolla en el Tribunal Quinto de Sentencias de San Salvador, en el cual estuvo presente el ministro de obras públicas en representación del MOP como institución afectada. Alonso Castillo nos habla sobre este proceso judicial. Adelante Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes amigos, pues peculado, incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada son los delitos por los que están siendo procesados el ex ministro de obras públicas, Jorge Nieto, el viceministro Cifrido, Ochoa Gómez y cinco personas más. Nieto dijo que desde un inicio el proceso ha estado viciado. Pedir que se juramentaran a nuevos peritos imparciales para realizar un peritaje imparcial, lo cual también en esa ocasión se nos deniega la posibilidad. En otras palabras, este proceso nace viciado. El ministro de obras públicas llegó como representante de la institución afectada, señalando que los exfuncionarios desviaron más de 73 millones de dólares. Justicia, cero impunidad, cero impunidad, que se aplique la justicia, la ley de lavado, la ley de extinción de dominio en lo que proceda, que funcionen las instituciones. La parte fiscal aseguró que han presentado suficientes pruebas de las irregularidades señaladas. Tenemos prueba documental basta, tenemos varios dictámenes periciales para establecer técnicamente las acusaciones que se están realizando y así mismo se encuentra con gran cantidad de testigos que sirve para establecer cada uno de los delitos que estamos imputando. Bueno, previo al juicio, Jorge Nieto también apeló ante la Cámara Segunda de los Civil para que anule las imputaciones debido a una serie de anomalías. Con esta información regreso con ustedes, amigos. Pasen buenas tardes. Muchísimas gracias, Alonso, por tu informe. Gracias, Alonso. Vamos a seguir de cerca este proceso y esperamos el reporte completo a las 7 de la noche. Buenas tardes.